Los opositores al expresidente Fernández, de quien yo he sido un gran crítico porque he fijado mi posición de que por el bien de República Dominicana, por el bien social e histórico de este país, Leonel Fernández no debería volver al poder. Y en otro comentario voy a explicar una razón intelectual de peso que tiene que ver con la persona en el extranjero que ha convertido a Leonel Fernández en su marioneta. Pero ¿por qué digo que a este segundo, en medio de la incertidumbre que reina en República Dominicana en torno a las repercusiones del paso del huracán Fiona? ¿Por qué digo que el expresidente se le ha puesto fácil a los opositores, sobre todo al gobierno? Señores, yo quiero que ustedes vean este video. Lo vamos a mutear por copyright. Pero bueno, es más, creo que puede colocárselo el audio. Vean este video que dura apenas unos cuantos segundos. Sí, señores. Ese es Leonel Fernández bailando en una discoteca de New York al momento de que en República Dominicana estamos sufriendo los estragos del huracán Fiona. Yo no voy a sumarme a la politiquería, porque sé que esto ya de hecho en las redes sociales se está comentando. Leonel Fernández como ser humano tiene todo el derecho del mundo a hacer las cosas que él entienda para pasarla bien, aún en momentos de tormenta, aún en momentos turbios. Eso no se le puede criticar como individuo. Ahora, a mí lo que me asombra como comentarista, como persona que vive de las reflexiones, de las conductas, de los elementos que somatizan el juego de poder, lo que me sorprende es que Leonel Fernández no haya tenido el tacto para, digamos, decirse un momento. Yo no puedo salir aquí bailando ahora. Me van a filmar sí o sí en momentos en que en el país el presidente está reunido con el general Méndez, el director del COE, que por cierto lo nombré yo, se dirá Leonel, pero eso no luce. Eso no es conveniente, eso no es prudente. Eso es lo que me impactó a mí, que Leonel Fernández no haya tenido, no haya desarrollado ese olfato de momento para establecer que eso no era conveniente para sus pretensiones de volver al poder. Porque ahora en las redes lo están acabando. Y yo tengo que preguntarme qué fue lo que pasó por la mente de Leonel Fernández que cometió esa pifia. Y la única respuesta que encuentro, ¿saben cuál es? Bueno, que en efecto, de tanto repetirse que él va para el palacio, Leonel Fernández ya asume que él tiene ese pase asegurado por ocho años más. Y digo ocho años en vez de cuatro, porque si lamentablemente Leonel vuelve a ser presidente, y digo lamentablemente no para él, lamentablemente no para sus éxitos, sino lamentablemente para el resto. A este país hay que recordarle que los gobiernos de Leonel Fernández, un grupito de empresarios selectos capitaneados por Manuel Estrella, fueron los que cooptaron la economía nacional. Y eso no es conveniente para ningún país. Que un grupo de, oigan, miren, miren, miren mi mano. Un, dos, tres, cuatro, cinco. No fueron más de cinco los empresarios en los ocho años últimos de Leonel que absorbieron todas las grandes contrataciones del Estado. Oigan bien, no fueron más de cinco. Con Manuel Estrella a la cabeza. Que yo no critico la brillantez de Manuel Estrella. Yo no critico que sea dueño de empresas eficientes. Lo que yo cuestiono es la decisión de un presidente de dárselo todo a él, porque eso no le conviene a la macroeconomía. La macroeconomía, por cierto, de la cual tanto habla ese mismo Leonel Fernández. Entonces, ¿qué pudo haber hecho que Leonel cometiera un error tan infantil en medio de un proceso en el cual él se vislumbra volviendo al palacio? Eso mismo. Que ya le está seguro de que va para el palacio. No le veo otra explicación a un error que se la pone tan pero tan fácil a la oposición que ya ha comenzado a atacarlo. De momento a él se le olvidó que ya el enemigo de Luis Abinader no es Danilo Medina. No. El adversario eres tú. Y el presidente está dispuesto a entenderse de los mil amores con Danilo Medina de la misma manera que se entendió contigo previo a las elecciones del 2020. A un punto tal de que ese ministro de la presidencia hoy caído en desgracia, Lisandro Macarrulla, esa decisión no fue unilateral. Esa fue una decisión compartida de Leonel Fernández y Luis Abinader. Mírenlo otra vez. Vean el video. Leonel Fernández bailando en New York en medio o al mismo tiempo en el cual República Dominicana, su amado país, su amada y venerada patria, sufre el golpe del huracán Fiona. Él tiene derecho a eso como ser humano. Pero como político, como estadista y como estratega, metió la pata. Resorte Media tiene todo lo que necesitas si vas a alquilar o rentar espacios para grabar tus podcasts audiovisuales para YouTube o cualquier red social. En el 829-741-3061 puedes consultar por nuestros paquetes y reservar tu horario para grabaciones. Te entregamos el corte totalmente editado con transiciones, efectos, imágenes de apoyo. Depende de qué tan lejos tú quieras llegar. Lotedon ya cumplió. Un ganador de La Vega se llevó los 2 millones de pesos del 11 de septiembre con motivo del segundo aniversario de Lotedon. Pero tan gratificante como eso es saber que el agarra 4 sigue en pie y que tú tienes la oportunidad de ganarte 25 millones de pesos solamente atrapando, enganchando cuatro numeritos. Farmacia Medicar GBC es la farmacia de los dominicanos abierta de lunes a domingo y ahora los medicamentos de la hipertensión y la diabetes tienen un 30% de descuento, amén de la habitual 20 de descuento en los medicamentos normales. Por eso la Farmacia Medicar GBC es la de nosotros, con la que tú puedes contar la de los dominicanos. Miren por qué lamentablemente la política está conectado a lo social. Siempre, y digo lamentablemente porque miren cómo ahora nosotros estamos sufriendo a Fiona. Hay que decir por cierto que Fiona en Puerto Rico, ya abuelo de pájaro, se ha decretado que dejó daños cuantiosos de millones de dólares. No sabemos en República Dominicana a qué nivel se situará en cuanto a lo económico el daño dejado por el paso de Fiona. Pero aquí hay un elemento humano que va en doble vía y que se conecta con lo que dije al principio. Cómo lo político invade, conecta e impacta nuestra vida cotidiana. Señores, ahí hay una persona en el COE que es el general Méndez, que yo he etiquetado como el funcionario más eficiente de la historia republicana. Tendríamos que hurgar en la historia de nuestro país para, qué sé yo, consultar los textos de don Emilio de Morici, a ver si aparece algo por ahí. Pero no me llega, señores, a la cabeza la impronta, la finta de un funcionario que haya sido tan eficiente como el general Juan Manuel Méndez, a quien he tenido el placer y el honor de entrevistar en esta plataforma y que él me ha respondido en sus redes algunos de los comentarios que yo he hecho en torno a su figura. Bueno, entonces el general está ahí y nosotros, además de que hemos tenido problemas con, digamos, las distintas catástrofes o fenómenos de la naturaleza, nunca a nadie se le ha ocurrido decir hay un mal manejo de gerencia, de situaciones de emergencia y ese error apunta a la cabeza. Usted nunca, durante la gestión del general Méndez, ha escuchado al más crítico de los periodistas hablar en contra de ese señor, ni siquiera a un Marino Zapete, a un Ricardo Nieves. Yo creo que ni siquiera ha sido ridiculizado o satirizado en el Antinoti, de serio, Carlos, el general Méndez. No hay elemento crítico en este país que haya emitido una crítica negativa hacia ese señor. Así de simple se puede captar al vuelo si su gestión en el centro de operaciones de emergencia ha sido buena o mala. ¿Y por qué digo lo político impacta? Bueno, pues porque a Danilo Medina, justo días antes de entregar, se le ocurrió la brillante idea de retirar al general Méndez y sacarlo del COE. Fruto de unas maquinaciones políticas ahí de otra persona cuyo nombre no obedece, o más bien no vale la pena mencionar que quería quedarse en el COE, sabrá Dios hacer qué diablura en los últimos días, porque en algún punto cuando Abinader asumiera, lo iba a quitar, pero Danilo Medina quitó al general. Y una de las razones políticas para hacer eso es la travesura. La travesura de quitar a un funcionario eficiente, cuya ausencia le podía en el futuro acarrear problemas a un gobierno. Luis Abinader parece ser que se la llevó, y de las primeras cosas que hizo inmediatamente asumió la presidencia, fue volver a colocar al general Méndez en el COE. Ahí no hubo mediación, ahí no hubo la típica paloma mensajera que dice, presidente, ponga fulano. Ese señor se fue para su casa, y el presidente, él, sin que nadie le dijera, dijo, no, hay que poner al general Méndez aquí otra vez. Pero de no tener al general Méndez ahí, fruto de una decisión política, o más bien politiquera, del expresidente Danilo Medina. No sabemos, porque es otro problema. No podemos evaluar qué tan eficiente, certera, y digamos, resolutora de problemas ha sido su gestión, porque tendríamos que evaluarlo en ausencia de él. Y eso aún no nos toca, porque él está ahí. Ahora, yo lo que veo es algo que, al evaluarlo, me permite decir a mí, de manera categórica, estamos simplemente en presencia del funcionario más eficiente que ha tenido gobierno alguno en la historia republicana. El general Juan Manuel Méndez. Eso es así como que cuando usted dice 2 más 2 es 4 en aritmética elemental, y todos sabemos cuál es la respuesta. Si has llegado hasta este punto, en este comentario, es porque te agrada lo que hacemos. Por lo tanto, este llamado es el adecuado para ti. Queremos continuar en pie, queremos contratar más gente, queremos tener más equipos, y para eso necesitamos más recursos. En Patreon tenemos, digamos, un catálogo de opciones que se ajusta a tu presupuesto para que puedas aportar desde un dólar. Justo encima de esto, justo encima de mi mano, de mi dedo, está la etiqueta que dice, gracias de antemano, entras por ahí y ya puedes conocer las distintas formas de aportar. Gracias a todos ustedes por su atención, por dar like, por comentar, por compartir, y también por suscribirte, porque nuestra próxima meta es llegar a los 300,000 suscriptores. Señores, ViajaTours, expertos en confeccionar momentos agradables para ti. El número en pantalla ahora mismo, eso es para que llames, para reservar esas vacaciones fuera o dentro del país, o si quieres confeccionar una actividad personal, un cumpleaños para ti, para tu hija que cumple 15, o la boda, para los que han decidido volver a creer en el amor, o para los que van a creer por vez primera, pero en todo caso, siempre vale más que la pena intentarlo. ViajaTours, expertos en confeccionar momentos agradables para ti. ViajaTours, ViajaTours, ViajaTours,